muy buenos días hoy es domingo estamos en casita no estamos haciendo nada especial al rato vamos a pintar allá afuera el piso del deck que es madera pero ya está despintada eso es lo que vamos a hacer y ustedes me van a acompañar espero que estén bien y que se la pasen bonito nos vemos en un ratito pues aquí está mi esposo pintando estamos pintando mi equipo power team work se llama team work tu pinta y yo miro estoy haciendo mi parte te estoy grabando se ve como si fuera otro color de brown pero cuando se seca yo creo que está igual no y los niños en la piscina pues ya está terminado pues ya está terminado ya se puede caminar deja ver no me voy a levantar te vi de enseñar solo antes que de comenzar pero lo comenzó antes así es la pintura y pintó esta parte pero como se camino en ella no 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 me entiendo. Por ejemplo, una X. Ahora es la última línea de la defensa antes de que el camión entre libremente a Estados Unidos. Así que ahora depende de él a lo lugar que hay realmente dentro de este camión. 2.15 BM. Que la valla proteniza a 26 kilómetros del centro de San Diego. Un oficial mexicano intenta desesperarlo. 1.15 BM. Onos! 1.15 BM. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Jaja, ¿así vas a tener tu tablet? Gracias. Bueno, así quedó. Quiero enseñarles estas mesas. No sé si se las enseñé. Voy a poner esto aquí. Ve cómo es. Y para comer. Se baja. Se pueden poner las dos juntas. Y hacer un picnic table. O las haces así separadas. Cuando terminan de comer. La ponen para atrás. Y es una silla. Y así la tenemos. A ver. El piso. Está todo bien terminado ya. Me dieron un toque acá afuera también. Se lo pido a aquella orilla. Pero está todo bien. Espero que les haya gustado el video. Y denme un like si les gustó. Nos vemos en el próximo video. Que se la pasen bien. Que se la pasen bien. Este es el chancé.